Comprar en replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250 mil productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas. Porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplica en restricciones. Más información en replay.com.pe. La liberación de Antónimo Mala, en tu opinión José Manuel, ¿esto a qué se debe? ¿Cuál sería el pacto detrás? Porque hemos estado analizando con diferentes personajes aquí, expertos, autoridades como Fernando Rospigliosi y ahora Mariela. Mariela tiene su propia tesis. ¿Tú cuál es? ¿Cuál sería el beneficio que puede obtener Pedro Castillo? ¿Hubo un acuerdo, un arreglo, un pago? ¿Qué hubo aquí? Bueno, a ver, nosotros lo que medimos son percepciones, ¿no? Y básicamente tenemos dos hechos reales. Primero que Castillo está acorralado en este momento, completamente acorralado por las evidencias y por todo lo que día a día vamos descubriendo y nos vamos enterando a través de las declaraciones de los colaboradores eficaces y a través de reportajes periodísticos que hoy además van a seguir saliendo, en el cual se demuestra que sí estuvo en Palacio la cuñada del presidente, ¿no? Entiendo que hoy día van a salir algunas imágenes ya de que estuvo en Palacio. Entonces vemos pues que el presidente está totalmente acorralado y como decía Mariela, se está quedando solo. Solo con algunos ministros hallayeros que no ejercen su función de sus carteras porque no saben nada de la cartera que le compete, sino lo que salen es hacer escuderos, voceros y hallayeros del presidente de la República. En este escenario y ante esta evidencia pues que se encuentra acorralado, sueltan a Antauro Mala con algunas, yo diría que mañas que han empleado para poder sacarlo en libertad antes de tiempo. Este escenario que se nos viene es un escenario complicado, sí es complicado porque Antauro Mala tiene un discurso muy articulado de izquierda. No estamos hablando de cualquier dirigente, no estamos hablando de Bellido, estamos hablando de cualquier dirigente que pueda hablar cosas. Él tiene una fuerza importante en el sur que representa, yo te diría, un porcentaje importante en Puno, Andahuaylas, Arequipa, Huancabelica y Puno, en la cual tiene una fuerza no solo de reservistas sino también de gente que sigue su periódico que se ha estado distribuyendo a lo largo de todos estos años y que hoy yo creo, y no sé, ya luego entrará el debate en esta hipótesis, que él sale pues para cumplir un papel estrictamente de confrontación hacia el Congreso. Comprar en replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250 mil productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas, porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplican restricciones. Más información en replay.com.pe